En todo caso, el Real Madrid es el justo campeón. Totalmente. No, porque ¿sabes qué pasa? A mí también me irrita un poco esto de que el Barça se lo regaló, que el Barça... El mismo Messi... Y eso me parece mal. No, Messi no ha dicho eso. ¿Has escuchado lo que ha dicho Messi? Dijo, el Madrid ha hecho lo suyo, lo ha hecho muy bien. Y nosotros... El Team Víctor desde que regresó a la Liga. Y nosotros... Pero lo ayudamos. Y claro que lo ayudaron. ¿Por qué lo ayudó? Por supuesto que... ¿Cómo que lo ayudamos? José, cuando dicen lo ayudan no significa que lo ayudan a meter goles. Significa que lo ayudan con su bajo rendimiento. Que no le respiren la nuca. El Barça... Pero yo no estoy de acuerdo. ¿Tú no esperabas que el Barça le respire la nuca? No estoy de acuerdo. ¿Esto no es una ayuda? Cuando Messi se refiere a ayudarlo no es tan literal. Es una manera de decir que estamos muy mal. Porque en general, no solamente los jugadores, sino también la gente de las redes, habla de ese tema. De precisamente eso. De darle más mérito a aquello que... O en todo caso, de mérito a aquello que hizo el Barça que mérito al Real Madrid... Ahora, yo no entiendo cómo Setién puede seguir después de lo que ha dicho Messi. O sea, ¿con qué autoridad puede seguir? Messi lo sacó. Messi hoy día con lo que habló lo sacó del equipo. Pedro, Setién se tendría que haber ido hace rato. Pero... ¿Setién se tendría que haber ido hace rato y todo el mundo...? ¿Ah? Yo después de lo de la Comebol, que fue más que nada una queja... Fue en caliente, claro. Nunca... Y en caliente, nunca había... Sí, ser tan... En Barcelona nunca habló... Fue tan duro... Pero si él ya había dicho antes de que en la Champions no tenían... No tenían esta posibilidad... ¿Has visto cómo se logró el gol? Y lo dijo. Sí. Terrible. Así. El gol 700. Su gol 700 lo celebró con bronca. No, por eso te digo. O sea, no, no... Oye, pero cuando, por ejemplo... O sea, hay una cosa que no entendí. Barcelona... Uno con... Porque el 700 fue cuando la picó de penal. Tiene razón, tiene razón. Bueno, sí. Pero Barcelona venía cambiando, a diferencia del Madrid. El Madrid ha rotado. O sea, el Madrid ha jugado con... Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ha jugado con... Isco. ¿No es cierto? Como enlace. Como ha jugado sin Isco y a otra cosa. Ha cambiado. Bueno, Barcelona también cambió. Y hubo un partido en que encontró el equipo, me parece, con Villarreal. Con Villarreal. En donde juega Messi detrás de los delanteros. Con Griezmann y Suárez. Un triángulo rarísimo que no había ensayado. Le funcionó increíblemente. Y no lo ha vuelto a usar. Entonces, no entendía a Setién. Encontró el equipo con Villarreal. No solamente ganó. Ganó bien. Jugó bien. Fue explosivo. Hizo jugar bien a Griezmann. Y ese triángulo en ataque. Messi, Suárez, Griezmann. O al revés. Pero los tres. No lo retomó. Entonces, hay una confusión o algo por el estilo. Mira. Es cierto. Permíteme, José. Me tengo que ir a la pausa. Es que... Ya. No, no. No me das, perdóname. Ahora sí me escuchas. ¿Cómo? Ahora sí me escuchas. Te puedo decir la polémica, por favor. Ahora sí me escuchas. Música de polémica. No es posible... Me tengo que ir a la pausa. Ya. Pero me esperas primero, pues. Mira. Muy bien. No es posible que el Barcelona... Un respeto, pues. Un respeto. Un respeto, ¿no? Me escuchó pausa. Sí, sí. No puede ser que el Barcelona tenga más goles en contra que el Getafe, que está en el puesto 7, y el Athletic de Bilbao, que está en el puesto décimo. Eso no lo veo hace... Con quitar el lente, ¿sabes? Y con tirada de lente también. Es que, ¿sabes qué pasa? Me irrita. Yo solía ser muy simpatizante del Barcelona. Y ni siquiera ya hay hinchas. Simpatizantes, simplemente. Y ya prácticamente casi dejé de verlo. Porque Valverde, los Valverde, los Etienne, los Breivoy que traen. Yo digo, Dios mío, ¿por qué? A un club tan grande como el Barcelona. Y ojo que en su momento lo dije también en el Real Madrid cuando hicieron cosas como haberle metido una patada a Raúl y dejarlo salir por la puerta trasera, cosas así. Que ocurren en clubes grandes. Yo digo, ¿qué pasa con la directiva? O sea, ¿cómo puedes hacer eso de un club tan grande como el Barcelona? Volvió a tener razón mi amigo Paulo Autori. Mira quién salió campeón, mira la tabla de posiciones y en el ochenta y tantos por ciento de los casos, el que tiene menos goles en contra, sale campeón. Este gesto que tengo aquí atrás, tras anotar Messi, gol de tiro libre, ¿es como por fin entraste? No. En otro partido sí, en ese partido no. En este partido era hasta harto. Está harto. ¿De qué sirve ese gol? Este gesto es el símbolo de sus palabras. Van completamente de la mano. Van de la mano. Ahora, es muy fuerte lo que dice. Porque es una autocrítica global, dice. Tenemos que hacer una autocrítica global. Está criticando al presidente del club, a la directiva. Esto va a generar un terremoto. A los compañeros también, a todos. A todos. Yo creo que Messi se puede ir. Ahora, si se llega a ir, el último que apague la luz. Porque no le van a perdonar al presidente o a la directiva del Barcelona perder a Messi. Y ya le están pasando la factura de los últimos años de Messi. Porque Messi no es que va a jugar 15 años más. Son 3, 4 años más. Y ya, de hecho, le cuestan algunas cosas. No estarlos disfrutando con títulos. Si el Barcelona no gana la Champions, va a ser el primer año desde hace un buen rato que no gana ningún título. Mira lo que les quiero preguntar. ¿Cuánto habrán celebrado en Argentina ver a Messi así? Con ese nivel de liderazgo, de firmeza, puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la forma en la cual se ha expresado. En Argentina le han reclamado mucho que tenga momentos maradonianos, ¿no? Para poner la cara en los momentos complicados. Sí, pero eso se lo ha dado la madurez también y la cinta, ¿no? Porque antes tenía un Puyol, antes tenía un Xavi, tenía un Iniesta, tenía jugadores en los que se podía apoyar. Y era mucho igual. Ahora, la otra realidad es que por más extraordinario que sea, si no tienes un equipo atrás que te respalda, ¿qué puede hacer Messi solo? Como era en Argentina en determinado momento. Como le ha pasado en la Selección Argentina. Como le ha pasado más de una vez en la Selección Argentina. Igual hizo 23 goles. Pero la diferencia acá es que Messi siendo grande y no teniendo 20 y algo, sino 30 y algo ya, tiene 33 este año que cumple, ¿no? Mi edad. Tiene 3-2. Ya cumplió 33. No lo veo, claro, por un tema de estar establecida su vida y sus afectos en Barcelona, no lo veo yéndose a otro lado. O sea, lo futbolístico te marca que el ser humano, o sea, el deportista podría irse a otro lado. Claro, el deportista, el reto deportivo de irte a Italia, por ejemplo. Pero Messi tiene una vida familiar más o menos conocida. ¿Ustedes creen que podrá mudarse de Barcelona con los hijos hablando en catalán? Yo creo que no. Pero yo te pregunto, o sea, Messi tiene 33, jugará hasta los 38. Si él ve que el Barcelona no enmiende el rumbo, que siguen habiendo disputas políticas internas, que le siguen trayendo a los Valverde y a los Setién y a los Brave White, como dice José, y no le traen a Neymar, que está desesperado porque se lo traigan de vuelta, y lo dejan ir a Neymar. Y al otro lado viene Guardiola y le dice, vas a jugar con el Kun Agüero, que es su hermano. Te voy a poner a De Bruyne, te voy a poner a David Silva al lado, te voy a poner a Gabriel Jesús. Pero Guardiola ya dijo que él se quedara en Barcelona. Sí, una cosa es lo que dice Guardiola. Ahora, lo dijo cuando no se había levantado la... Claro, también dijo Guardiola que le gustaba el fair play y ahora está feliz de que lo hayan visitado. Si le ofrecen un proyecto deportivo, Messi quiere ganar. O sea, tú, un tipo acostumbrado a ganar, que ganó siempre, lo que quiere es seguir ganando. Y si Barcelona no le ofrece un proyecto ganador, va a voltear a mirar al costado donde le empezó a un proyecto ganador. Ahora, pero ¿tú tienes alguna duda de que Barcelona va a sentir el garrotazo? Van a replantearse muchas cosas. Lo que pasa es que la política interna de Barcelona es muy jodida. Hay un tema que ustedes de repente se burlarán y dirán, no, tan loco tú. Pero hay un factor que va a ser determinante en el futuro de Barcelona y de Messi, que es Antonella, la esposa de Messi. Oye, Elio, los chicos están con ellos en el colegio, les encanta el colegio. Te lo vas a dar a Manchester. No, nada más tiene su cadena de zapatos. Que hable en catalán, no quiero darle en inglés. Ya quebró. Te digo muy en serio. Yo te entiendo eso. Si la opción fuera ir a Rosario, que están desesperados, porque un poco salvando las distancias. Porque Messi, Rodrizarro. Lo de Claudio y volver a Perú. Porque termine su carrera en... Yo creo que a Rosario no iría. Por N cosas, pero... Partiendo por un tema de seguridad y de salud mental. De distancia. ¿Tú sabes que la explicación que dan en España? Messi no habla como español. Habla como argentino. No, 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 está el día de hoy. Y Messi está en España desde los 12 años. Acá conocemos a algunos colegios que se fueron año y medio y regresaron hablando como españoles. Entonces, es porque lo que explican es que Messi ha logrado en su casa hacer un mini Rosario. O sea, están sus hermanos, sus tíos, su familia, todo. Y una vez que él entra a su casa... Su carnicero. Claro, una vez que él entra a su casa... Claro, tiene su problema de parrillero. Es Rosario. Toma mate, come parrillera. Por lo tanto, no necesita ir a Rosario. Por lo tanto, no necesita ir tanto a Rosario. Por lo tanto, Messi, evidentemente, si quiere trasladar eso a Manchester, hará lo mismo. No, pero yo te voy a dar una razón por la que no se va. Difícil, ¿eh? Y una. Antonella. No, Antonella. Ya, Antonella. Pero para mí no se va por Xavi. Así va Xavi. Xavi va. Llega, lo siento un día y le dice, hermano, te necesito para mi proyecto. ¿Tú crees que Messi le va a decir a Xavi, quien en su momento fue su maestro, no? Pedro. ¿Tú crees que Antonella va a querer ir ese de la copopolita y a provenar a Barcelona? A la aburrida de la Barceloneta. A la Barceloneta. A que los niños que hablan catalán vayan a hablar y... Tú dime. No. Tú dime a mí. Tú eres... Perdón, yo soy Messi y tú eres Antonella. Yo te voy a preguntar. Yo te voy a decir, oye, estoy pensando tal vez irme a Italia, a Inglaterra, a otro lugar, porque acá las cosas ya no están bien. ¿Pero es Antonella? Ya, pero pregunta bien, ¿ves? Con tu... Con cariño, creo. Con cariño, claro. Enamóralo, enamóralo a veces. Pedro, Pedro. Yo soy Antonella. Pedro, fíjame. Responde como Antonella, ¿eh? Dale. Ya te digo, responde como Antonella, Pedro. Como soy Antonella, estoy posteando. Mirá, Anto, viste que... Posteando ahí con los chivores. Viste que me quedan cinco años de carrera, ¿no? Y yo quiero ganar. Y yo quiero ganar. Y aquí las cosas... ¿What? No, pero sé lo que yo te lo aprendería. Yo te voy a decir. Yo te voy a decir como sería la conversación. ¿Puedo abordar? No, pero aquí es un argumento de Antonella. El argumento de Messi. ¿Ves a todos esos futbolistas que están en la tele y con los que comparto? Se mudaron cien veces. Nosotros nunca nos mudamos. Y me quedan cinco años de carrera. O sea, ¿me vas a impedir que siga mi fuego interno? Fuego interno las pelotas. Así la decís. ¿Sabes cómo sería la conversación para mí? Fuego interno. Antonella, deja el celular en un ratito. Nos mudamos a Manchester la próxima semana. ¿Cómo? Sí, nos mudamos a Manchester la próxima semana. Nos mudamos a Manchester la próxima semana. Ya arreglé con el Manchester City. Se acabó. Y ¿sabes lo que le va a decir a Antonella? Ya fuiste ya. ¿Sabes lo que le va a decir a Antonella? Que te vaya bien. A ver. Que te vaya bien. Y desde el fondo se va a escuchar. Y desde el fondo se va a escuchar. Desde el fondo se va a escuchar al bebé. Se va a escuchar un gritito que dice. Mateo, Mateo. Mateo va a decir. Papá, no sé si te dije, pero yo no quiero ser futbolista. Vamos a 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 ser futbolista.